Una camioneta patinó sobre una calle cubierta de nieve en Alaska, se estrelló contra otro vehículo que estaba estacionado. Miren esto, el auto se deslizó a toda velocidad sin que la conductora pudiera hacer nada por evitar el impacto. Ella iba con su hijita, aunque ninguna de las dos resultó herida, sí se llevaron tremendo susto, Mari. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.